Estamos con Marcos Torres, alias Chirola, peticero de aquí de Soto Grande, argentino, pero hace años que vive en esta región del continente, y le vamos a preguntar con respecto al torneo de peticeros que van a realizar el domingo, que ya es tradición aquí en Soto Grande después de las finales. Bueno, sí, la verdad que bueno, hace años no se jugaba y ya se me dio una idea por qué no se podía volver a traer este torneo, pero creo que es una cosa muy hermosa y tenemos un derecho también después de nuestro esfuerzo de trabajo, con toda la pasión que uno tiene un peticero de los caballos, así que se hizo de vuelta, se le puso el nombre memorial de Antonio Maciel, que es un peticero de Ayacucho, una persona muy reconocida, y nada, vamos a cumplir este año nuestro quinto año, así que veremos un poquito más de apoyo de la parte de la gente del Polo, para que esta copa se pueda jugar no solamente aquí, en cualquier lado del mundo, que sería algo ideal, siempre tuve una ilusión de eso y espero que, trato de conseguirlo, que toda esta gente que me llama peticero, que le gusta hacer este trabajo, que se sienta también como si fuera un jugador más, no sé qué le te diría. No, ¿cuántos equipos participan y a qué hora va a ser el torneo el domingo? Bueno, el torneo, bueno, tenemos previa de empezar entre la día y media, y por ahora hay cinco, cinco equipos, y bueno, creo que algunos más, seis, siempre casi seis, eso es lo que hacemos, y bueno, y después de entregar el premio y todo eso, tenemos un asado para todo peticero, para su familia y para el que quiera, si la viene invitado. ¿Y hacen alguna parte solidaria también? ¿Tienen que ver con la solidaridad o este año no? No, la verdad que nunca hicimos, solamente hicimos una solidaridad de la otra vuelta para este chico Bastia Fernández. Fue una ocasión, una sorpresa que le dimos, no estaba prevista, así que salió todas las cosas muy bien, y ojalá que a un día, sí, por supuesto, nos gustaría que con el apoyo de algunos grandes jugadores de polo, le hacía un partido de beneficio para alguna persona que le hace falta de este gremio, a nuestro compañero de trabajo, para ayudarlo, con el apoyo de todo se puede hacer, ¿por qué no? Bueno, muchas gracias Chirola, y espero que sea con mucho éxito el domingo. Bueno, muchas gracias por ustedes, y bueno, y están todos invitados a Peticero, y el que no es Peticero, que se sienta como en su casa, y le esperamos ahí. Faltó decir las canchas, la hora le dijiste, diez y media, ¿en dónde? Ah, las canchas de Puente Hierro. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, chau. Hasta luego, chau.